¿Por qué Podemos no ha venido para quedarse? Mire usted, yo creo que Podemos no ha venido para quedarse, a no ser que nosotros les cedamos el asiento, la plaza y nuestros votos. A Podemos hay que ponernos en su sitio, y su sitio es el comunismo radical, insolidario, asentado en el odio social al Partido Socialista, y hay que decírselo con toda claridad, Pedro Sánchez se ha podemizado, da la impresión que quiere que el Partido Socialista sea como Podemos. Pedro Sánchez ha dicho que va a ir codo con codo con ellos, pues es que yo no quiero ir codo con codo con ellos ni a misa. Es realmente increíble que se pueda sostener en pie tanta desvergüenza. ¡Gracias por ver el video!